¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Estamos jugando un dominio en Hijaki de Black Ops 2. Y en esta partida estaba buscando unos desafíos que tienes que sacar para desbloquearte los camuflajes del francotirador. Y este era el vídeo que os quería subir ayer, que no lo pude subir porque no me lo conseguí desbloquear tan pronto como yo creía que me iba a desbloquear. Y me faltaba el camuflaje de las cadáveras, de las cadáveras azules, que consiste en hacerse 10 veces la ventaja, la ventaja no, que tiene 10 veces el emblema de sanguinario. Que consiste en hacerse racha de 5 con el francotirador. Pues justo en esta partida me hice una racha de 5, de hecho me hice una quadfit, la cual no la voy a poner porque me estoy guardando los clips que me estoy sacando. Ya lo dije que me quería hacer algún montaje, pero bueno. Justo me saqué la quadfit, corté el clip para que no se me perdiera, tal y cual. Me salgo la partida y de repente, chung, ¿qué va a pasar? Sale que tengo el DSR-50 en oro, que tengo ya ahí el emblema del camuflaje, perdón, de las cadáveras también, el que me faltaba por conseguir. Ya sabéis que para que os den el camuflaje de oro tenéis que desbloquearos antes todos los camuflajes que tiene el arma. Aquí justo le di para atrás y lo iba a poner y el desafío que más me ha costado sacarme con esta arma. Y uno que te tienes que matar a 50 sin llevar ventaja, otro sin llevar accesorio en el arma. Lo que yo os recomiendo para conseguiros los camuflajes dorados en el arma es ir simplemente con el arma, sin accesorio y sin ventaja. Así directamente te estás desbloqueando dos desafíos a la vez. Te estás desbloqueando el desafío de no llevar ventaja y el desafío de no llevar accesorio en el arma. Y así te vas a conseguir el oro más rápido en el arma en la que te estés seleccionando. No solo eso, sino que sabéis que las armas tienen prestigio. Y en la mía ya la tengo el DSR, ya lo tengo en el prestigio 2. El primer prestigio es para poder ponerle la insignia de clan en el arma y el segundo es para poder ponerle el emblema. Yo ya le puse aquí el prestigio 2 a mi DSR calibre 50 y aquí pues iba a probar la partida. Y me puse ya el DSR dorado, aquí lo vemos como mola el DSR bañado en oro. La verdad es que me gusta mucho este franco, mola mucho el quick. Me ha costado un poco acostumbrarme pero poco a poco ya me he ido acostumbrando. Y ya me he desbloqueado el balista, el francoteador que tanto quería desbloquearme, lo he estado probando y me toca acostumbrar a ver si me saco alguna partida para subiros algún gameplay sobre eso. Pero nada chicos, esta ha sido mi primera arma de oro. Ya sabéis que para desbloquearos la arma de oro más rápida simplemente ir solo con el arma sin ventaja y sin accesorio en ella si os la vais a desbloquear muchísimo más rápido. Así que esto ha sido todo chicos, un solo a todos, un me guste y un favorito, la verdad es que me ayudan bastante. Y hasta la próxima, adiós. Souscrivete, suscrivete, suscrivete, suscrivete. ¡Sinapsis!